Bueno señores, Mérida se está poniendo de fiesta Porque tenemos un evento de gran trascendencia Un evento internacional La verdad no se lo pueden perder Esto es un evento que pocos lugares Pueden tener la fortuna de decir Cuentan con este espectáculo Y para eso nos va a hablar nuestro amigo Nuestro tremendo cuatacho Víctor Hugo Acevedo ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto saludarte? ¿Qué onda así? ¿Qué onda así? Así la señal Huisin Huisin Yandel Esto ya es goloso Esto ya es gula Mi estimado Víctor Vienen estos canalitos A dar un tremendo concierto Así es, decirle a la gente de Mérida Que de verdad estamos muy contentos Por este recibimiento En las calles hay patrullas De fanáticos que se han puesto Los nombres de las canciones De Huisin y Yandel Para recibirlos Para darles la bienvenida Porque ya nada más faltan cinco días A partir del día de hoy Para este concierto Que será el sábado Este sábado 23 de enero En el Carlos y Turralde Decirles que aún hay boletos De todas las localidades Estamos con unidades En diferentes puntos estratégicos De Mérida En donde con la imagen De Huisin y Yandel Tenemos además promociones activadas Donde tenemos playeras Donde tenemos chamarras Donde tenemos gorras En fin Una gran cantidad De artículos promocionales Para que por supuesto No se pierda el concierto E invitarlos A que no se pueden perder Esta fiesta Así es Estos tremendos chamacones De Huisin y Yandel Que la verdad Traen un pega ahorita Pero tremendo El reggaetón Puro perreo Imagínate Bueno nada más Que lo mío No sería reggaetón Sería gordotón Pero fíjate que Obviamente En alguna ocasión Se pospuso la fecha Así es Y de hecho Tenemos un mensaje De nuestros amigos Que nos van a decir esto Vamos a verlo Y ahorita les explicamos Corre la master Mérida le habla W con Yandel Los líderes del movimiento Este próximo 23 de enero Hacemos historia en Mérida Por primera vez Los líderes del movimiento En Mérida No se lo pueden perder W con Yandel Visitan Mérida No te pierdas El evento musical del año Y sé parte de la historia Boletos a la venta Desde 220 pesos En Burger King Farmacias de la Orga Swiss Grand Plaza Segafredo Hotel Hyatt Y taquillas del estadio Así es Cómo lo ven Efectivamente Hubo un cambio de fecha Estuvo el concierto El 19 de diciembre Programado Por una laringitis De Yandel Se tuvo que cambiar La fecha Para el próximo 23 de enero Decirle a la gente Que tiene boletos Con la etiqueta 19 de diciembre No se preocupen Nos vemos este sábado Porque los boletos Son aplicables En todas las localidades Aún hay boletos De verdad De todos Y cada uno De los precios Que tenemos Búsquenos a través De Farmacias del Ahorro De Burger King De Callas De las taquillas Directamente Del Carlos Iturralde En Segafredos También tenemos Los boletos Y en Burger King La verdad Es que señoras y señores Estos espectáculos Siempre lo hemos comentado No es muy fácil Traer espectáculos De esta magnitud A una ciudad A un estado Y la verdad Es que hay que aprovechar Cuando te llegan Porque la verdad No es fácil Sobre todo La situación económica Que se vive Pues obviamente Hay que aprovechar Toda la gente Todos los aficionados Recuerden Muchas veces Nos pasamos Cuando estás así Gustando en tu casa De repente Ves un comercial No se pierdan Luisín y Yandel En el Palacio de los Deportes Madre Como si no viene A Mérida Pues señores Ahorita es el momento Es el momento De que Ya me chorre Como que está fallado Esto Vamos a aprovechar De que ya van a estar Acá nuestros cuatachos Hay que aprovechar Porque es un concierto Traen un espectáculo De primer mundo La verdad Que más Que más Se le puede pedir Nada más que yo Sería como Luis La verdad Señores No se lo pierdan Es un espectáculo Que no La verdad Mira Vas a ver Unos artistas internacionales Vas a ver Un gran espectáculo Con luces Con iluminación Con audio Verlos cantar En vivo Y además Te pueden ligar A alguien Porque va a estar Má lleno De morritas Bueno Que te puedo decir Va a estar todo mundo Ahí De verdad No se lo pueden perder Este próximo sábado Hay boletos De todas las localidades Y tenemos un teléfono También para que puedan Directamente preguntar Mandar un mensaje De texto O directamente Marcar las 24 horas Del día Es el teléfono Que tenemos de atención Para cualquier duda O comentario El número es 4 veces 9 96 11 45 4 veces 9 96 11 45 Y tenemos una cuenta También en Facebook Para que nos busquen En Facebook Punto com Diagonal Victor Guasevedo Ahí también tenemos Atención inmediata Y por supuesto Resolver todas las dudas Y comentarios Sobre el concierto Extraordinario La verdad No se lo pueden perder Hay que ir Al concierto del año Wisening Yandel Eso va a estar No hay más No hay más No hay otro No hay otro No hay otro No te lo pierdas Brother Ya lo saben señores La Un perreo más Esa es otra cosa Ya lo saben señores La cita es El Próximo sábado Este sábado Falten cinco días Sábado 23 de enero En el Carlos Iturralde A partir de las 4 de la tarde Ahí nos vemos En el concierto En el macro Concierto de Wisini Yandel No te lo pierdas maestro Va a estar bueno Por cierto Quiero aprovechar Para mandarle Una grata felicitación Un enorme abrazo Al secretario de Logística Y Protocolo Al señor Jorge Canul Porque mañana Es su onomástico Mañana cumple años El secretario Jorge Canul Muchas felicidades Jorge De parte de toda la banda ¿Cuántos cumplen hoy? Cumple el secretario 23 Pues muchas felicidades Muchas felicidades Para el secretario Jorge Canul Según Paul Marcel Dice que cumple 52 años Bueno Bueno señores Ya lo saben El sábado Es concierto Ahí nos vemos Para el perreo Hay que irlo A perrear A perrear Vámonos Hasta el otro lado Del estudio Hay mucho güiro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los güiros Vamos a ver